Estudio Uranus presenta La caca Jejeje, tal vez te cause un poco de extrañez, o asco el título de este vídeo, pero, reconozcámoslo. Todos visitamos a diario el retrete, sin importar raza, religión, o posición social. Es algo tan natural, como dormir o comer, pero para mucha gente este tipo de temas pueden ser tabú. Si tú quieres aprender un poco más sobre este colorido tema, y sus curiosidades, quédate con nosotros, después de ver este vídeo, tu viaje diario al retrete ya no será igual. Dicho esto, toma tu papel sanitario y comencemos. Excremento, heces, mierda, mojón, popó, materia fecal, cerrote o simplemente caca, es algo que todos los animales mamíferos hacemos en mayor o menor porción, durante nuestra vida. ¿Pero qué tanto sabes de este tema? ¿Sabías que la caca no es simplemente un desecho que tu cuerpo suelta cuando vas al trono? La caca puede darnos muchos datos de cómo está nuestra salud, claro si sabemos interpretar su lenguaje. ¿Sabías que existe una tabla conocida, como escala de heces de Bristol, donde según la consistencia de las heces, te dice si necesitas comer alimentos con más fibra, tienes una infección, o incluso si necesitas tomar más agua. Veamos pues esta singular escala, que por cierto se divide en 7 tipos, y aquí te los vamos a mostrar. 1. Trozos duros, separados como nueces. Ojo, si al ir al trono, y antes de jalar la cadena, notas que tu caca está de esta forma, quiere decir que tus desechos corpóreos han pasado más tiempo en el tracto intestinal, además es un síntoma de estreñimiento, también te avisa de que te falta tomar mucha agua, y comer comida con más fibra, como lentejas, fríjoles, chicharos, habas, garbanzos etc. 2. Como salchicha pero grumosa. Es algo parecido al primero, pero más compacta y junta, habla también de estreñimiento, pero no tan severo. Si así haces tu negocito, a tomar más agua y alimentos con fibra. 3. De forma de salchicha pero agrietada. Eso quiere decir que tu función intestinal está dentro del rango de lo normal, solo te hace falta tomar un poco más de agua. 4. Bolitas suaves con bordes bien definidos. Esto es normal, sobre todo, si visitas el trono varias veces al día, para hacer esta importante acción. 5. Trozos pastosos. Algo no anda muy bien en el interior de la panza, ya que por lo general la caca tiene este aspecto antes de que se desate una diarrea. 6. Líquida. He aquí la diarrea en toda su expresión. Por lo general cuando esto sucede es que hay una infección, y esta es la forma que tiene nuestro cuerpo de limpiarse y sacudirla. Durante esta etapa debes tomar mucha agua para que no te deshidrates, así como acudir al médico para que te dé un antibiótico y un antidiarreico. 7. Suave y en forma de salchicha. Excelente, esta es caca ideal y sana. Si haces una de estas, quiere decir que tu sistema digestivo anda muy bien. Como te podrás haber dado cuenta, a través de la caca te puedes dar una idea de cómo anda tu sistema digestivo, y si te hace falta comer algunos alimentos, tomar más agua, e incluso ir al médico. Pero no solo la forma de esta te puede indicar cómo andas de salud, también el color. O si, pues por si no lo has notado, tus hececitas tienen un color característico, que cuando comemos algunos alimentos, algunas medicinas, o estamos enfermos este puede variar. Así que conozcamos los colores de la caca, y su respectivo significado. Café. Si al levantarte del retrete miras que tu caca es de ese color, excelente, ese es el color normal de la caca, y ese color achocolatado se debe a la bilis que secreta nuestro hígado. Verde. Lo más seguro es que la comida pasó muy rápido por tu intestino delgado, o comiste muchas verduras. Pues las legumbres en exceso te pueden teñir de ese colorido colorcillo tu caca. Negro. Si al ir al trono notas tus cacas de ese color. Ojo. Puede ser que comiste hierro en exceso, comiste mucho dulce de regaliz, o tomaste alguna medicina como Pepto-Bismol, pues estos productos suelen teñir la caca de ese color. Si no fue así. No por asustarte pero vete al médico, entre más pronto mejor, ya que tendrán que hacerse varios estudios médicos para descartar alguna enfermedad seria. Amarillo. Esta caca se distingue no solo por este color tan peculiar, sino porque suele ser muy fétida, es decir que apesta muy mal, además de ser muy grasosa. Esto se debe al exceso de grasa. Si al visitar el trono miras esas caquillas amarillentas y notas que huelen más feo de lo normal, lo más seguro es que tu cuerpo no absorbe bien la grasa. Pudiera ser un problema de la celíaca. Blanco. Definitivamente este es un color anormal en la caca, al menos en los humanos. Pudiera ser que estás tomando algún medicamento que te tiñe, o te destiñe las heces, dándole ese extraño color. También pudiera ser una obstrucción del conducto colédoco, el cual se encuentra en el hígado, o hepatitis. Si no estás tomando ningún medicamento mejor vete a ver al médico. Roja. Definitivamente este color puede ser una advertencia de una enfermedad seria, pero también se puede deber a que hayas comido en exceso algunas verduras, como betabel, tunas, remolachas, arándanos, o quizá comiste dulces con colorantes de ese color. Pero si no es así. Vete rápido al médico. Pudiera ser una úlcera o alguna otra enfermedad seria. Como es, la caca no solo es un desagradable desecho de nuestro cuerpo, también nos puede servir para saber cómo anda nuestra salud. ¿Por qué crees que en ocasiones el médico nos pide que le llevemos una muestra de esta? Te aseguro que no la quiere para ponerla de adorno o de trofeo en su consultorio. Es que en ella se pueden encontrar enfermedades que nos aquejan. Antes de despedirnos, te queremos dar unos datos extra sobre nuestra ilustre caca. ¿Sabías que diariamente los seres humanos cagamos aproximadamente 150 gramos de materia fecal? Al año zurramos hasta 55 kilos de esta masa, y en toda la vida podemos defecar hasta 6 toneladas, esto claro depende lo que vivamos, ¿sorprendido? Después de esta información, el viaje al trono ya no será lo mismo. ¿O sí?